De las diferentes parroquias y de los diferentes cantones, dignidad, autoridades que nos honran también aquí con su presencia, muchísimas gracias al pueblo de Lagarto que se ha dado cita el día de hoy para presenciar esta cabalgata, a todos los compañeros quienes han hecho posible para que el día de hoy la cabalgata se dé. ...que me hizo el presidente de las juntas parroquiales para este día venir hasta acá y que podamos todos, todos engalanar la fiesta de nuestra querida parroquia Lagarto. En todo caso, como una asamblea de la provincia, usted está comprometida con toda la comunidad. Así es, por supuesto, a veces las personas creen que solamente los políticos buscamos cuando vamos a querer un voto, pero no, yo les estoy demostrando que estoy aquí siendo asambleísta y apoyando en todo lo que está a mi alcance por mi gente. ¿Los fines de semana recorren toda la... Todos los fines de semana estoy recorriendo lo que son las parroquias de diferentes cantones, la semana anterior estuvimos en el Cantón Kirindé también, en Zapotalito, en una reunión con todas las comunidades, estamos organizando las fiestas de Navidad, así mismo, hace 15 días estuve en San Lorenzo, Cantón San Lorenzo, también con muchas comunidades juntos trabajando por la consulta popular, que sabemos que todos tenemos que votar siete meses. ¿Tú estás de acuerdo con la consulta? Estoy totalmente de acuerdo con la consulta, porque tenemos que recuperar la institucionalidad de nuestro querido Ecuador. Y quiero hacerle un llamado a todos los esmeraldeños y esmeraldeñas, que estamos cansados y que ahorita nos vamos a desencadenar de esa esclavitud que vivimos durante diez años sometidos a la ley Mordaza. ¿Mañana va a participar de la marcha? Por supuesto que sí. El señor Rafael Correa es de ingrata recordación para la provincia de Esmeraldas, para todo el Ecuador, pero sobre todo para la provincia de Esmeraldas, porque nosotros no hemos olvidado todo lo que nos ha hecho. Titulares en la prensa de los robos más grandes que han habido, refinería 2.200 millones de dólares, agua potable que todavía estamos pasando trabajo, casi alrededor de 200 millones de dólares, que los jubilados y que nosotros pasamos por un desastre natural, todavía no están atendidos todos. Y esperemos ahorita con este nuevo gobierno que cumplan el 100%. Ya estamos viendo que se está cumpliendo. Eso es lo que queremos, que se recuerde el señor Rafael Correa que con decreto y con el mismo artículo que el actual presidente Lenín Moreno nos está llamando a consulta al pueblo, así mismo con ese decreto nos arrebató la concordia. Así que usted no es grato por aquí. Y le quiero mandar a la señora Paola Cabeza, no precisamente un saludo, sino decirle por favor, quítese la máscara señora, deje de ser borrega. Aquí vivimos esmeraldeños seres humanos que tenemos mucha necesidad. Y usted tuvo la oportunidad de trabajar por su provincia y sin embargo no lo hizo. Gracias. 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 Gracias.